Y desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, vamos a ver nuestro sonido al aire, está correcto, gracias. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país, a través de todas estas plataformas que ustedes tienen aquí, sobre todo ingresando a www.tvmonarca.com, a su teléfono con internet, a su televisión con internet y a su computadora. Todas las demás plataformas están aquí a sus órdenes. Nos vamos con la información de La Voz de Michoacán en su edición web, como todas las noches. Un adelanto de lo que mañana encontrará en su edición impresa, tanto impresa como en forma digital. Vamos a ponernos aquí al momento, este es el encabezado. Edil de Hidalgo, José Luis Telles, podría ser inhabilitado si no acata falla del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, advierte Consejo Indígena. Fiestas, patrias y concierto de Julián Álvarez, dejan de rama de 109 millones de pesos al sector turístico. Camioneta, choca contra barrera metálica en la Morelia Pascuaro, hay heridos. Bueno, aquí no sabemos cómo determinan los ingresos de 109 millones de pesos del sector turístico. Tras fuertes lluvias, reportan a un adulto mayor desaparecido en Huetamo. Frena 60 trenes para evitar que aborden migrantes ante aumento de flujo y accidentes. Pues las fronteras porosas, claro que es inhumano, pero algo se tiene que hacer porque va a causar problemas sociales muy grandes. Y sobre todo a México, si somos exportadores de mano de obra, imagínense, no tenemos, México no tiene capacidad para dar trabajo a tanto mexicano que irá a pasar. Abogados de Ovidio Guzmán dicen que extradición a Estados Unidos fue ilegal, les avisaron un día antes. Identifican a los fallecidos a causa de un rayo en playa de Maruata, tragedia que quedó grabada en video y que no vamos a poner, por supuesto. Mitroacán va hacia abajo, en homicidios van 17 meses con esta tendencia, dice Rosaicela Rodríguez. A nivel nacional, Tiziano Ferro se divorcia de su marido, Víctor Allen, y anula todos sus compromisos. Híjole, qué pendiente teníamos de eso, pero en fin. La policía de Zamora es víctima de atentados a balazos, imagínense, a la policía. México está en contacto con China para rastrear precursores del fentanilo, dice Alicia Bárcena. Estos senadores de Morena ya se alistan para registrarse como aspirantes a gobernadores. Pues vamos a ver quiénes son. Y ahora sí inicia el pataleo duro. Varios senadores morenistas levantaron la mano para competir por la gubernatura de sus estados y celebraron que no estén obligados por el momento a solicitar licencia. Sí, pues imagínense el sueldazo que les quitan. Así es que se les respeta su sueldo para que ellos sigan buscando otro peldaño. Luego de que la dirigencia nacional de Morena emitió convocatorias para los procesos electorales en nueve entidades de la República, varios senadores morenistas levantaron la mano para competir por la gubernatura de sus estados y celebraron que no estén obligados por el momento a solicitar licencia. Fíjense, no más ni vergüenza les da. Festejaron. En conferencia de prensa conjunta la senadora Mónica Fernández Balboa de Tabasco, Antares Vázquez a la Torre de Guanajuato y Verónica Camino Fargejat de Yucatán anunciaron que se registrarán como aspirantes a gobernar sus respectivas entidades. Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que será gobernador de Chiapas y se dijo motivado. Ah, muy bien. El próximo 26 de septiembre haré mi inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador. Es decir, me imagino que recibiendo el sueldazo como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y también como presidente de la Junta de Coordinación Política del Antón, debe ser un agente muy capaz y competente este señor. Recordó que los tiempos que marca la Constitución local para separarse de los cargos son 120 días, por lo que de salir favorecido en esta encuesta me ajustaré a los términos electorales constitucionales. Destacó que luchará por ser candidato, pero si no lo logra, se sumará a quien resulte ganador o ganadora. Menos mal que se va a disciplinar. Si no me favorece la candidatura, yo soy un soldado y estaré trabajando para que a México y a Chiapas le vaya bien. Muy sacrificado. Pese a que trabaja para concretar sus aspiraciones políticas, el también coordinador de la bancada de Morena afirmó que está enfocado en los grandes pendientes del Senado y no descuido mi responsabilidad, además muy responsable. Bueno, entonces se lo merece Chiapas, ¿no? Vamos a irnos a un corte y regresamos en un momento con más información. ¡Suscríbete al canal! ...ascuarón a San Cárdenas a cuatro carriles. Ya está esta obra realizándose. También se concluyó la autopista Ecuandureo, la actividad que ya está en funcionamiento. Segundo informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán Construye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy patinador profesional y ya tengo mi testamento. Yo soy médico traumatólogo y ya hice mi testamento. Soy madre de familia y ya tengo mi testamento. Yo soy restaurantero y ya hice mi testamento. Para dejar tranquilidad a nuestros seres amados, todos debemos tener nuestro testamento. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales, tenemos 20 años llevando a cabo la campaña Septiembre-Mete del Testamento, donde el Notariado Nacional reduce los costos del mismo y amplía sus horarios de atención para fomentar la cultura testamentaria. Las y los notarios de México, te brindamos asesoría para que sepas qué puedes incluir en tu testamento. Acércate a tu notaría de confianza en todo el país. Decide tú quién disfrutará el resultado de tu esfuerzo. Un notariado siempre contigo. Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Gobierno de México. Michoacán Construye Educación. Ahora, las niñas y los niños están en clases. Después de 15 años, hemos tenido un año escolar completo, gracias a las maestras y maestros de Michoacán. Las maestras y maestros nos cumplieron, porque nosotros les cumplimos a ellos, con sus pagos puntuales, sus bonos, sus aguinaldos, en tiempo y forma. Segundo informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán Construye. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Michoacán construye en Morelia. El gobierno de Michoacán destina más de 2.000 millones de pesos para obra pública en la capital michoacana. Obras que atienden las necesidades de las y los michoacanos, como la rehabilitación de la carretera Coincio-La Huerta, el mantenimiento de ramal camelinas y el libramiento, el inicio de la construcción del segundo periférico, el puente vehicular de Villas del Pedregal, obras en 49 escuelas, la construcción de la casa de asistencia social y el acceso al CRE del sistema DIC Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. En Michoacán construimos salud y bienestar. Uno de los temas por los que estoy más satisfechos es precisamente porque ahora las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer reciben un apoyo económico para que no abandonen su tratamiento y salgan adelante. Pero también ampliamos este programa a mujeres con cáncer de mama y cerveja uterina. Segundo informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán construye. Bien, pues en esta nota que viene de La Voz de Michoacán, Angélica Ayala, colaboradora de La Voz de Michoacán, dice el presidente del municipio de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, se encuentra bajo la amenaza de ser inhabilitado si no acata el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán en un plazo de cinco días hábiles que vence el próximo lunes 25 de septiembre. El Consejo Supremo Indígena advierte que interpondrá un juicio administrativo y un recurso judicial en la Fiscalía General del Estado si el alcalde no convoca a cesión de cabildo y autoriza el presupuesto directo para la comunidad indígena de San Matías el Grande. El conflicto entre el Ayuntamiento de Hidalgo y el poblado de San Matías el Grande surgió cuando este último se independizó del municipio mediante una consulta organizada por el Instituto Electoral de Michoacán. Los habitantes de San Matías el Grande votaron a favor de recibir recursos directos que les corresponden por derecho, pero el alcalde interpuso amparos para evitar que se cumpla con este mandato constitucional. Sin embargo, sus intentos legales no prosperaron. Incluso el alcalde llevó el caso a la Sala Regional de Toluca del Poder Judicial de la Federación, pero su demanda fue desestimada y su impugnación rechazada. Pavel Cruz Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, confirmó que el Ejecutivo local ya ha sido notificado del fallo del Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán y que de no acatarlo enfrentará consecuencias legales más graves. El Tribunal Electoral previamente había sancionado al presidente municipal con una multa de 8 mil pesos, equivalente al 10 por ciento de su salario, como alcalde por no cumplir con el primer fallo, según el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El Tribunal Electoral resolvió a favor del Consejo del Gobierno Comunal de San Matías el Grande el incidente de incumplimiento de la sentencia del juicio. La resolución ordenó por segunda vez al Ayuntamiento emitir el Acuerdo de Cabildo para la entrega de presupuesto directo a la población en cuestión. El Consejo Supremo Indígena recordó que la comunidad otomí ganó una consulta realizada por el IEM en enero de este año, pero el presidente municipal ha rehusado respetar su autodeterminación y derechos colectivos. Además, se encuentra pendiente la resolución de una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el alcalde, quien suspendió de manera ilegal y arbitraria los servicios públicos en San Matías el Grande, como represalia contra la comunidad. En este orden de ideas, el Consejo de Gobierno Comunal de San Matías el Grande continuará defendiendo sus recursos directos con el respaldo del Grupo de Abogados del Consejo Supremo Indígena y hace un llamado a las comunidades y ciudadanos de Hidalgo para que recuerden que estas acciones en las próximas elecciones y no voten por Telles Marín. Bueno, pues aquí ya están haciendo proselitismo político. Quien ha demostrado, político electoral, quien ha demostrado gobernar al margen de la ley y abusar de su cargo. Bueno, pues allí estaría bueno escuchar a las dos partes y en la última instancia, por cierto, pues la tienen los estadios ya legales, como es el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Aquí los datos que se tienen en esta columna, en este reporte de la voz de Michoacán, que es de la colaboradora, no dice reportera, de Angélica Ayala. El día de mañana estaremos estableciendo contacto con el Tribunal Electoral de Michoacán, que es el que nos puede dar una información totalmente independiente e imparcial sobre este procedimiento. Lo que sí se sabe ya oficialmente es que el Tribunal Electoral, en el caso de Toluca, donde se llevó este tema, este conflicto, pues se declaró como incompetente en este aspecto y regresó esta inconformidad que interpuso el presidente municipal de Ciudad de Algo, lo regresó al Tribunal Electoral de Michoacán, argumentando que es competencia local o estatal. Bueno, vamos a ver qué procede en estos casos. Por un lado, el gobierno municipal o el presidente José Luis Tellez tiene otra instancia, que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Y por otro lado, pues también no sé si tengan ya esta obligación o este mandato con la decisión que tomó ya el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Por eso es que el día de mañana estaremos nosotros buscando mayor información ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que nos dé luz sobre este caso que ya lleva algunos meses y que ha provocado que en ocasiones se tomen las carreteras para presionar a que el Ayuntamiento de Hidalgo pues acate esta disposición y entregue el presupuesto directo a la comunidad indígena de San Matías. No sabemos si esto todavía vaya para largo o ya será la última instancia. Bien, en otra información de la voz de Michoacán, ya dimos aquí, frenan 60 trenes para evitar que aborden migrantes ante aumento del flujo y accidentes. Pues vienen de todo el mundo, están entrando por el sur de Chiapas, se habla de un movimiento mundial organizado por grandes magnates del presupuesto de recursos económicos, un mentado soros, al cual se le menciona incluso en intervenciones en diferentes países del mundo, provocando incluso, esto no lo podemos asegurar, no sé en qué sentido vamos a estudiar más sobre estas notas que salen de agencias noticiosas internacionales, pero pues son líderes que solo buscan, sobre todo, controlar el mundo ellos, un grupito de los grandes millonarios del mundo, que en eso estamos ciertos que lo hacen, incluso, pues tienen más poder que muchos países, que el dinero que pueda tener un país. Fíjense nada más la concentración de riqueza y el no poder hacerles algo. No sabemos, los organismos como la ONU, pues también están agarrados del pescueso por los que mandan, que son los señores del dinero. ¿Qué más tenemos? En información de la voz del Chacán, Peso Pluma, Karol G., Nodal, Grupo Frontera y Shakira, entre los nominados al Latin Grammy, Grammy, es el latino, ¿no? Camilo, Karol G. y Shakira, artistas más nominados en los premios Latin Grammy 2023. Pronto tenemos ya los resultados. La NASA haya evidencias de vida extraterrestre en el exoplaneta K2-18b. El equipo está en shock. Bueno, no sabemos. Luego, al rato, nos pueden salir que son microorganismos, ¿no? No sabemos ni nos dicen qué tipo de vida extraterrestre haya en esos exoplanetas. México repatría desde California una colección de 1.294 piezas arqueológicas precolombinas. ¿Cuántas habrá de Michoacán? ¿A dónde regresarán? Todas las piezas que se encuentren sobre una entidad o una población que tenga museo, ahí deben de quedarse las piezas que son encontradas, porque luego quieren llevárselas a la capital del país, ¿no? Bueno. Vamos a irnos ahora a información de corte internacional para ustedes. Hoy están llegando mandatarios de todo el mundo a la ONU, como cada año, donde exponen, pues, que van a salvar al mundo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. En esta información que tenemos, Biden insta a enviar cuanto antes es una misión internacional a Haití. Lula reclama ante la ONU diálogo para resolver el conflicto de Ucrania. Pues sí ha habido diálogo en la ONU, pero los grandes países que mueven la ONU no quieren resolver. Hay que vender armamento. La UNESCO inscribe antiguo centro de tortura argentino, ESMA, como patrimonio mundial. Para recordar estas atrocidades. Zelensky en la ONU invita a dirigentes del planeta a cumbre mundial por la paz. Sale a subasta el sombrero con el que Michael Jackson inauguró su famoso Moonwalk. Mañana les diremos cuánto puede costar un sombrerito de estos. El sombrero con el que Michael Jackson se presentó en escena hace 40 años para bailar por primera vez en vivo el famoso Moonball Paso Lunar será subastado el próximo 26 de septiembre en París. Por si usted tiene guardadito algún dinero, pues vaya viendo cómo se va allá a París a esta subasta y lo compra. Claro, todos sabemos que hay inversionistas mundiales que compran este tipo de recuerdos y que los guardan ahí algunos añitos y les da mucho más, mucho más que cualquier interés en los bancos y venderlo años después. Zelensky acusa a Rusia de usar los alimentos y la energía como arma. Lula reclama diálogo. Azerbaiyán ataca a Nagorno-Karabaj. Pide que se rindan y negocien. Argentina reclama en la ONU al Fondo Monetario Internacional que deje de cobrar sobre tasas de interés. Por un lado, estos gobiernos corruptos que maladministran los dineros nacionales en el caso de Argentina y de muchos países y por el otro lado, pues siguen prestándoles la Banca Mundial en el Fondo Monetario Internacional al fin que pues pueden saquear esos países con sus gravosos intereses. Es un camino de dos vías. Nos vamos ahora con el Excelsior, el diario de la vida nacional y la voz de Michoacán con información nacional. Asteroide 2023 DZ2 no chocará con la Tierra al menos en corto plazo. Morena consultará si aspirantes a gubernaturas tienen vínculos delictivos. Mario Delgado informó que Morena consultará a las Fiscalías de los Estados y a la Fiscalía General de la República para saber si los aspirantes a las coordinaciones de defensa de la transformación tienen vínculos delictivos, es decir, aspirantes a ser candidatos de Morena el próximo año a nueve gubernaturas. Rosario Orozco, viuda de Miguel Barbosa, quiere gobernar Puebla. Buscará candidatura de Morena. Morena apuesta por alianza con partidos locales rumbo al 2024. Ferromex suspende operaciones de 60 trenes de carga para evitar accidentes de migrantes. Chainbaum visitará Chiapas, Sonora, Sinaloa y Oaxaca en su próxima gira. Crece reemplacamiento de motos en Ciudad de México por nuevo reglamento de tránsito. Son retiradas de circulación las motos que no traigan placas. clima para México en un momento lo tenemos el pronóstico del tiempo. Enfrentamiento entre trabajadores y estudiantes deja 20 lesionados en el estado de Hidalgo. Un saldo de 20 lesionados, tres de ellos con lesiones de consideración, fue lo que dejó un violento enfrentamiento en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Gradúan a 20 perros en rescate y búsqueda en Tlalpan. Toda esta información la tiene en el Excelsior y la voz de Michoacán. Vamos a irnos a un corte y al pronóstico del tiempo. Michoacán construye educación. Ahora las niñas y los niños están en clases. Después de 15 años hemos tenido un año escolar completo gracias a las maestras y maestros de Michoacán. Las maestras y maestros nos cumplieron porque nosotros les cumplimos a ellos con sus pagos puntuales, sus bonos, sus aguinaldos en tiempo y forma. Segundo informe de gobierno Alfredo Ramírez Bedoya Michoacán construye. Yo soy patinador profesional y ya tengo mi testamento. Yo soy médico traumatólogo y ya hice mi testamento. Soy madre de familia y ya tengo mi testamento. Yo soy restaurantero y ya hice mi testamento. Para dejar tranquilidad a nuestros seres amados todos debemos tener nuestro testamento. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales tenemos 20 años llevando a cabo la campaña a septiembre mes del testamento donde el notariado nacional reduce los costos del mismo y amplía sus horarios de atención para fomentar la cultura testamentaria. Las y los notarios de México te brindamos asesoría para que sepas qué puedes incluir en tu testamento. Acércate a tu notaría de confianza en todo el país. Decide tú quién disfrutará el resultado de tu esfuerzo. Un notariado siempre contigo. Colegio Nacional del Notariado Mexicano Gobierno de México El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Señoras y señores le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de martes 19 de septiembre en donde seguiremos recibiendo bastante humedad de los océanos y también la formación de nublados con precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Fíjese usted en lo que es el estado de Chihuahua y el estado de Durango esperaremos precipitaciones de fuertes a muy fuertes así como en el estado de Guerrero en Oaxaca y el estado de Chiapas de fuerte a muy fuerte la precipitación esperaremos algunas moderadas a fuertes en lo que es el sur de Sinaloa Nayarit, Jalisco Colibio, Michoacán y algunas ligeras o moderadas en el centro de nuestro territorio y para la península de Yucatán también de ligera a ocasionalmente moderada la precipitación para esta tarde-noche ligera moderada en Nuevo León y Tamaulipas en San Luis Potosí pero en Coahuila esperaremos algunas escasas y sí algunas tolvaneras porque el viento sigue circulando en esta región de hasta 60 kilómetros por hora temperaturas y las temperaturas de 40 a 45 grados están esperando en lo que es el estado de Sonora y Sinaloa para el día de hoy y para el día de mañana en donde seguiremos observando en todo lo que es el corredor occidental de la República Mexicana nublados con precipitaciones porque si llega la humedad del Pacífico choca con la sierra hace una mecánica la formación de nubosidad y las precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes y se incrementa ligeramente la nubosidad para la península de Yucatán en la Ciudad de México este miércoles 20 de septiembre el cielo medio nublado anulado de hecho muy soleado por la mañana por la tarde se incrementa ligeramente la nubosidad con precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas o sea algunos chubascos de 12 a 14 la temperatura mínima por la mañana y de 25 a 27 la máxima con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional Bien pues estamos de regreso vamos con en ocasiones los gobiernos pues no sé con buena intención quizás eh arman organismos para controles administrativos en todos los niveles municipal estatal federal por supuesto los los municipales pues tienen que tener la aprobación del Congreso del Estado y también los gobiernos estatales bueno eh la Contralora fustiga a Secretaría Ejecutiva del CEA su pues tardán sano para aprobar el cambio de domicilio dice lo siguiente viene de Rebeca Hernández Marín por cierto periodista originaria de Ciudad Hidalgo de Cuadratín la Contralora del Estado Azucena Marín Correa se desesperó ante la burocracia que campea en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que pretendía realizar tres reuniones para que autorizaran el cambio de domicilio de la institución el personal de la CESEA comenzó por informar que el propietario del inmueble solicitó su desocupación y de acuerdo al contrato se tiene este mes de septiembre para hacerlo por lo que están buscando un nuevo inmueble ante el limitado tiempo para encontrar una nueva sede la funcionaria estatal les dijo que los veía lentos porque ya deberían haberles presentado propuestas si es que en octubre deben realizar la mudanza a lo que le contestaron que tenían algunas presentaron entonces dos propuestas ambas con extensiones mayores a las que se tiene actualmente más baratos ya que este año pagan 55 mil pesos de renta y las ofertas que tienen el arrendamiento está en 40 mil pesos está en la misma zona donde actualmente se ubican la colonia Chapultepec Sur bueno desde allí yo creo que deben pensar un poco esta colonia es muy cara el detalle es que en la segunda opción el inmueble no tiene divisiones y tendrán que hacer la adopción lo cual tiene un costo a lo que la secretaria les dijo que pueden utilizar lo que ahorren en renta y de esa forma no se salen del presupuesto siempre y cuando no logren cerrar el trato de la primera opción Marín Correa reprochó que la información la proporcionan a cuentagotas sobre todo si ya tienen y tienen esos escasos 11 días para hacer la mudanza no es posible que en una reunión informen que se deben cambiar en otra que den a conocer las opciones y te tengan que hacer una más para que autoricen la firma del contrato pues tiene razón ejecutiva la funcionaria logró que en la sesión del órgano de gobierno realizada la mañana de este martes misma que fue transmitida en la plataforma de facebook que nosotros por cierto la transmitimos de una vez se autorizara la firma de contrato en cualquiera de las dos opciones presentadas pues si esta secretaría ejecutiva del CEA que es contra la corrupción pues debe de poner la muestra eso si agilizar y ser menos este burócrata bueno bueno aquí hay que ver que que nos dice la secretaría que precisamente fue implementada para acabar con la corrupción y prever esto no se porque se esperaron hasta los últimos días del vencimiento del contrato otro error para saber de quien fue bueno vamos a irnos con más información ahora de corte nacional del diario de la vida nacional o ya la dijimos ya verdad nos vamos entonces a irnos con regionales y estatales para para ustedes acá en michoacán el conalep de ciudad talgo si hubo simulacro y también en el colegio josé maría morelos de melchor o campo también hubo simulacro esto lo digo porque en la mañana en sí su recorrido por aquí en el centro de la población ante algunas instituciones comercios empresas y no hubo simulacros vamos mañana a ver si localizamos a protección civil de ciudad hidalgo porque no se organizó aquí un simulacro o simulacros o no no sé si competa también a protección civil organizar esto aquí en los municipios bueno pues felicidades al conalep y al colegio josé maría morelos y vamos a ver que otras instituciones educativas hicieron el simulacro para también darlo a conocer bueno a nivel estatal Michoacán es de los estados más galardonados por su artesanía en concurso nacional se repartió un millón 127 mil pesos en premios para 29 artífices de la entidad para la décima edición del concurso nacional grandes maestras y maestros del patrimonio artesanal de méxico cinco artesanas y artesanos de la entidad michoacana fueron galardonados y se les repartió una bolsa de 369 mil pesos por sus piezas en las ramas de textil alfarería arte plumario madera tallada y cobre en Tlaquepaque Jalisco destacaron ocho personas artesanas en edición 46 premios nacional nacional de la cerámica con un monto de 400 mil pesos en premios y cuatro más recibieron mención honorífica con el onceavo concurso nacional de textiles y rebozo que se llevó a cabo en Tuxla Gutiérrez Chiapas Michoacán logró cinco premios que sumaron 84 mil pesos y donde se evaluó la calidad técnica el valor cultural y el nivel estético de las piezas artesanales en Metepec Estado de México cinco artesanas y artesanos ganaron el concurso nacional de alfarería árbol de la vida 2023 quienes sumaron una bolsa total en premios de 105 mil pesos bueno no dicen si fueron michoacanos en este programa se beneficiaron mil 523 artesanos a ver tenemos antes el concurso de nacimientos en este concurso de nacimientos 2022 ganan seis artesanos michoacanos obtuvieron 97 mil pesos en premio además durante el segundo año de vamos a ver segundo año de Alfredo Ramírez Bedoya se realizaron 44 concursos estatales donde se entregaron 4 millones 764 mil pesos repartidos en 1.063 premios de este programa se beneficiaron 1.523 artesanos durante el periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023 con una cobertura de 26 municipios y 87 localidades con una afluencia de 6.237 artífices participantes en 16 ramas el instituto del artesano michoacano destacó que se registró un incremento del 30% en la bolsa de premios de los concursos del domingo de ramos en Uruapan y la noche de muertos en 2022 los concursos artesanales tienen como finalidad incentivar la creación calidad rescatar técnicas e impulsar innovaciones en el arte popular de nuestro país promoviendo así la conservación de técnicas y productos que resultan ser íconos y símbolos de distintas culturas y pueblos pues ya lo habíamos dicho en Michoacán se hará por primera vez fuera de la Ciudad de México este concurso nacional así es que pues estaremos al pendiente bueno por otro lado aquí mismo en el gobierno del Estado el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que este año se incrementó a 10 millones 205 mil litros de leche la compra de liconza a ganaderos de Michoacán gracias al subsidio estatal de un peso por cada litro de leche entregado a los siete centros de acopio instalados en la entidad durante la inauguración de la tienda liconza ubicada en la calle Río Yaqui 46 Colonia Ventura Puente de Morelia el mandatario destacó el aumento de 55% más la adquisición de leche de productores de la región de Tierra Caliente Ciénaga de Chapala Queréndaro y otras que suministran a la planta liconza de Jiquilpan bueno pues gran impulso se está dando a la producción lechera en Michoacán por el gobierno de Ramírez Bedoya bueno por otro lado los sectores vulnerables encontraron respaldo en gobierno de Bedoya dice Bugarini durante este segundo año de gobierno de Ramírez Bedoya las y los michoacanos que más lo necesitan encontraron el respaldo que nunca antes se había tenido destacó la secretaria del Bienestar Juliana Bugarini Torres la titular de la Secretaría del Bienestar la Cedevi señaló que en su segundo informe el gobernador precisó vamos a ver que se esté apoyando se amplió la universalidad de la pensión para personas con discapacidad un programa implementado por el gobierno federal el cual fue asumido por la administración estatal para beneficiar personas de entre 30 y 64 años de edad que anteriormente no recibían el apoyo ministral de 2.950 pesos pues si esto solo se dio en Michoacán además se puntualizó que 44.127 beneficiados en Michoacán con una inversión federal de 78 millones de pesos de recursos estatales y 442 por parte de la federación para en conjunto destinar 520 millones de pesos se hizo hincapié en el programa insignia único en el país donde se otorga un respaldo económico durante el tiempo que están los tratamientos a 400 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer así como el apoyo a las mujeres con padecimiento de cáncer de mama o cérvico uterino de entre 18 y 64 años con lo que se apoyó con 4 mil pesos mensuales a 1200 pacientes oncológicos en el estado mientras tengan que hacerse estos estudios no solo estudios sino sus tratamientos por otro por otra parte en Ciudad Hidalgo se visitó a Chirolo a quien se apoyó con su prótesis gracias a ello podrá tener una mejor calidad de vida esto con la Dirección de Desarrollo Social de Ciudad Hidalgo un reconocimiento a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de alguna extremidad por su coraje y determinación aquí vemos las imágenes de Trino Lara quien es el Director de Desarrollo Social en Ciudad Hidalgo pues ya el Chirolo que de estimación así se le dice y aquí nos dieron esa información no nos dieron su nombre pues ya tiene su este prótesis que le ayudará a movilizarse en una forma más independiente se sigue trabajando precisamente en esta dirección en la gestión de sillas de ruedas para las personas que tienen la necesidad de ello aquí podemos ver otra imagen donde se entregó una silla auxiliar para esta señora bien tenemos más información les decía yo que el Conalep si llevó a cabo este simulacro en su institución Conalep de Ciudad Hidalgo aquí vemos algunas imágenes donde los jóvenes estuvieron realizando este simulacro bueno esto les va a ayudar también para que en sus hogares platiquen con su familia en relación con estar atentos no sabemos cuándo ni dónde necesitemos protegernos ante un terremoto sismo bueno vamos a ver otra información con estricto orden y responsabilidad personal de las distintas dependencias estatales participaron en el segundo simulacro nacional 2023 esto lo informa el gobierno del estado y en diferentes municipios de la geografía michoacana las oficinas del gobierno del estado participaron en este segundo simulacro nacional 2023 bien por otra parte el ayuntamiento del oro a través de la dirección de desarrollo social el instituto de la mujer entregó 143 canastas hortícolas subsidiadas en la cabecera municipal brindando con estas acciones un apoyo directo a la economía de la población aurense la próxima entrega será el 6 de octubre en el salón de los ubris en morelia michoacán desde el ayuntamiento de morelia y a través de la presidenta honoraria del dif de morelia paula del gadillo se anuncia el arranque de boteo teletón donde se invita a todas y a todos los funcionarios públicos así como a la población en general a unirse a esta noble causa pues si todos podemos cooperar en contepec se llevó a cabo el arranque de las tradicionales vaquerías en la esplanada municipal con la participación de las diferentes vaquerías el panteón pueblo nuevo centro pueblo nuevo centro pueblo nuevo las tienditas y el hawai con esto se inició la fiesta más grande del municipio son fiestas tradicionales en jungapeo en contepec perdón esto es en contepec ahí mismo en contepec se llevó a cabo la premiación de la segunda fuerza de fútbol en el municipio el licenciado israel luna garcía en compañía de su esposa entregaron los trofeos y uniformes a los equipos ganadores felicidades a estos deportistas quienes fueron reconocidos allí por el ayuntamiento en contepec en irimbo el ayuntamiento en coordinación con el DIF municipal hicieron entrega de despensas en las comunidades de Parícuaro Curimba La Manzana y Llano Grande aquí vemos al personal del DIF haciendo la entrega a las familias que más lo necesitan allí mismo en el ayuntamiento de Irimbo en coordinación con la directora del DIF la licenciada María Victoria Díaz Merlos y la síndico municipal la ciudadana Consuelo Alaniz Ruiz se trasladaron a la Ciudad de México para recoger sillas de ruedas eléctricas y estándar así como andaderas y muletas en agradecimiento especial al DIF federal y estatal por su gestión pronto serán entregadas a las personas que así lo han solicitado en Angangueo se llevó a cabo el simulacro nacional trabajar en la prevención de incidentes es uno de los objetivos del presidente municipal Gerardo Sánchez Sánchez por ello en el marco del simulacro nacional 2023 en México la dirección de protección civil municipal de Angangueo realizaron y organizaron este simulacro con diferentes actividades de evacuación en dependencias y públicos y el titular de protección informó que personal a su cargo llevó a cabo este simulacro de evacuación simultánea bueno Juan Gabriel Salazar añadió que para este simulacro participaron personal de la dirección de protección civil a su cargo así como elementos de seguridad pública y alumnos de la brigada voluntaria de la máxima casa de estudios allá en Angangueo en áporo con un encendido de escenario simulado con un escenario simulado de un sismo de 8.5 grados en la escala de Richter autoridades encabezadas por el presidente municipal y trabajadores del gobierno de áporo se sumaron al simulacro nacional como parte de la estrategia de protección civil para que los mexicanos estemos preparados en casos de sismo así lo manifestó el presidente municipal Agustín Torres en Cungapé con mucha disposición de dar firme acompañamiento a las actividades en el marco del aniversario de la guerra de independencia 2023 en la comunidad del puerto de Jungapeo la edil Norma Yañez participó activamente con la ciudadanía de esta localidad durante la premiación de carrera atlética con la intención de promover actividades en el deporte tanto jóvenes como adultos y para de este modo brindar herramientas de superación y rendimiento en el contexto de estas acciones así se manifestaron en Zitácuaro la comunidad del Escobal podrá disfrutar ahora de un camino más seguro e iluminado durante las noches allí lo informó Toño Islaguac presidente municipal se trata de una red de electrificación de 250 metros con lámparas postes y un transformador pues ya fue entregado a la comunidad la noche de ayer en Zitácuaro se sigue con el programa de apoyos subsidiados a través del sistema DIF municipal en coordinación con la congregación mariana trinitaria tanques de agua calentadores solares tinacos todo esto se oferta del 18 de septiembre al 31 de octubre vamos a ver si tenemos los precios bueno no tenemos los precios acuda allí al sistema DIF de Zitácuaro y haga sus pedidos de acuerdo a las necesidades que tenga hay tinacos de diferentes capacidades desde 450 litros 600 750 hasta 2500 litros habrá calentadores solares con kit de instalación de 8 hasta 30 tubos y cisternas de 10.000 litros 5.000 litros 2.000 litros y 1.200 litros documentación requerida copia del INE copia de la CUR copia de comprobante de domicilio solicitud de apoyo comprobante de aportación de ingresos municipales si en el caso de que será en el predial la documentación deberá ser entregada en el DIF pues que bueno que se les pida también sus contribuciones municipales para hacerse acreedor de estos beneficios buen detalle pues así hay este ciudadanos más participativos que cumplan con con estos requisitos vamos a ver tenemos otra información bueno por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Cristian López y Medardo González Camacho nos vemos mañana en punto las 9 15 Dios mediante que pasen buena noche no 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 ni no CC por Antarctica Films Argentina